Reaccionamos a 25 cosas que no sabías en 5 minutos, así que eso quiere decir que en 5 minutos seremos una persona mucho más sabia que ahora mismo. Vamos con ello. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Vale. Estos son los zapatos más rápidos del mundo. Los moonwalkers son una combinación entre unos zapatos y unos patines. Mira lo rápido que puedes caminar. Yo esto lo tenía de chiquitita, pero era con ruedas, ¿sabes? Se salía la rueda para abajo. También puedes subir escaleras. Solo doblas el talón para bloquear el calzado. Con este otro gesto se vuelven a activar. Pueden ser usados en las paquetas sin problema. Esto es siguiente generación, ¿eh? La diferencia ocurre cuando el hígado no puede procesar de manera eficiente los glóbulos rojos a medida que se descomponen. Los síntomas incluyen coloración amarillenta de la piel y esclerótica de los ojos. Hostia. Qué heavy, tú. Cómo resolver un cubo de Rubik en un programa de gráficos en 3D. El video fue hecho por Kei Kanamori. Checa su canal para ver más videos increíbles. Qué guapo, tío. Me parece una pasada el 3D realista, ¿eh? La gente que lo maneja a la perfección. Cuando un cuerpo extraño entra en el interior de la ostra. Ya sea un grano de arena, un parásito u otra partícula. Al no poder expulsarlo, la ostra reacciona cubriendo el cuerpo ajeno con una mezcla de carbonato de calcio y conchiolina, lo que habitualmente conocemos como nácar. Qué fuerte. Las perlas, ¿no? Ella es Svetlana Capanina, una piloto acróbata. Mira sus acrobacias desde el interior de la cabina. Ostras, tú. Vomito, ¿eh? ¿Seríais capaz de meteros ahí dentro, chat? Déjamelo en comentarios si serías capaz de hacer eso sin vomitar. Sus creadores, Bill Hewlett y David Packard, decidieron usar sus apellidos como el nombre de la empresa. El orden se decidió al azar con un cara o cruz. Bill ganó Hewlett Packard. Si no, sería PH. Qué heavy, ¿eh? Ellos son un grano forte gigante. Una banda musical que toca un enorme piano bailando. Qué bueno. En Nueva Zelanda existen cabinas de revisión de testículos. Ah. Veamos como que esto no lo hemos visto. Sí, mejor. Es parte de una campaña para la prevención del cáncer testicular. Qué incómodo, ¿no? ¿Sabías que en Japón a las personas con más de 75 años de edad les ofrecen descuentos en fideos y ramen a cambio de su licencia de conducir? ¿Qué dices? Esto para evitar accidentes. Así es como las mantis religiosas ponen sus huevos. ¡Ay, qué desagradable! Una envoltura formada por una proteína espumosa... Dios, la naturaleza es impresionante, ¿eh? Qué cojones. Es impresionante, ¿eh? La mayoría de los momentos que escuchas en las películas no fueron grabados por los actores que ves en pantalla. Sino por un gritador profesional. Soy fan de los gritadores profesionales. Creo que tengo... Un nuevo sueño. Ser gritadora profesional. Este dispositivo llamado Earwell se usa para corregir las deformidades en las orejas de los bebés con el síndrome de Stahl. ¡Hola! Escucha. Yo he visto a muchísima gente que tiene la oreja así, pero me parece súper cute. Me parece como un duendecillo, tío. ¿No deberíais corregir eso? O sea, a no ser que sea algo por salud. ¿Sabes? Yo creo que da súper cute. No sé, llámame el otro. Eso que se mueve no es un pez. Se trata de un mejillón de la especie Lamsilis ovata. ¿Cómo que un mejillón? Son su cuerpo como señuelo para llamar la atención de los peces. Una vez que muerde el anzuelo, el mejillón libera sus larvas dentro del pez. Estas crecen y se alimentan aquí hasta que crecen lo suficiente. Qué heavy la naturaleza a ti. Me parece impresionante, ¿eh? Este es el lingote de oro más grande del mundo. Pesa 250 kilogramos. Madre. Tiene un valor aproximado de 15 millones de dólares. Madre. Lo curioso es que cualquiera puede tocarlo. Se encuentra en el parque temático Toy Gold Mine en Japón. Esta es la cabaña más aislada de Estados Unidos. Se encuentra en la cordillera de las Cascadas, en el estado de Washington. ¿Viviríais ahí? Fue construida en 1930 y sirvió como un puesto de vigía antincenas. Yo no podría vivir ahí, ¿eh? Hoy en día sigue en pie gracias a un grupo de voluntarios que suben aquí regularmente. Ah, vale. No vive nadie. Vale, vale, vale. Los diminutos cabellos en la cabeza de esta araña saltadora impiden que la tensión superficial del agua se rompa. Parece que trae puesto un sombrero. Tradino es uno de los vehículos de radiocontrol más grandes del mundo. Este robot de cuatro patas mide 15 metros de largo. Es usado en obras de teatro. Yo os digo una cosa. Yo creo que esto también es por muchas películas, pero hay como cierto terror que tengo yo hacia los robots. No preguntéis por qué. Como que me dan la sensación de que nos vayan a dominar. Es el bosque de las señales en Canadá. Se ha vuelto una tradición que gente de todas partes del mundo lleve carteles de sus países natales aquí. Actualmente hay más de 100 mil. Qué guapada, tú. Qué curioso irá ahí. El canal de YouTube All Things Never Die se dedica a restaurar juegos mecánicos de mesa. Mira en qué estado llegó y cómo lo dejaron después de unas semanas de arduo trabajo. Flipas, chaval. Qué guapo. No lo conocía, ¿eh? Qué lástima que ya no hacen juegos como estos. Qué guapada. The Cleaners es una instalación de arte en vivo. Se trata de una sala de estar completamente blanca y limpia a 7 metros de altura. Abajo en el suelo hay una onda o resortera con la cual las personas lanzan globos llenos de barro. Ostras, qué desestresante. Yo creo que esto es como lo de romper muebles, ¿eh? La forma que quitan las plantas enredaderas de las paredes. Ah, el loro. Parecen un tapete. Pues nada, ahora somos un poquito más listos que hace 5 minutos. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. ¡Gracias!